Señor Presidente, señor Presidente, pero es necesario platicar rapidito, porque no todos los vecinos de San Justino estamos de acuerdo con el programa, entiendo que se hizo el Comité de Obras por Cooperación, sin embargo, no todos firmamos y pues de acuerdo a la reglamentación, de acuerdo a la reglamentación se entiende que pues tenemos que acatarnos Sí, pero me gustaría que usted lo supiera. Sí, lo conozco. Sí, tenemos que acatar la indicación de pagar, lamentablemente o por fortuna, algunos tenemos terrenos de bastantes metros lineales, el chiste es que nosotros tenemos que pagar 50 mil pesos que ni el sueño, señor Presidente, mi inconformidad como parte de aquí de la propiedad de mi padre ¿Qué más viene con él? Acá, los que vienen conmigo. Por favor, el tema de una vez, aquí es el delegado de Ciudadano, él lo va a tratar una vez con ustedes, ¿no? Pero ya hemos ido y nos dan buen... ¿En el delegado de Acuércoles? No. Yo fui a pedir una cita que me pasaron con usted y no me quisieron pasar. ¿Por qué no fue el Mercado de Ciudadano? Yo fui. Grájese bien. Pero, presidente, vimos, fuimos también que se iba a hacer un estudio socioeconómico, se hizo, y nos dan como respuesta de que no, no hay condonaciones para nadie. A ver, es que la condonación como tal no existe. Correcto. ¿Pero hay otros esquemas de poder apoyar a la gente? Pero ya nos dijeron que no. Sí, pero mi inconformidad es por qué tenemos que parar aquí. Es una obra que le corresponde al municipio. No, no siempre. Entonces, señor Presidente. Hay obras que le toca al municipio, otras que le toca la cooperación. Correcto. Pero si nosotros como propietarios no lo pedimos, señor Presidente. Por favor. No, no, no. Señor Presidente. ¿Pero por qué nos das la espalda, señor Presidente? Te lo dije cuando ibas en campaña. No ibas a cumplir, señor Presidente. Correcto. Dígame cuál es la solución. Dígame que lo insulté. ¿Qué le acaba de decir? ¿Qué insulté? ¿Qué le acaba de decir? Que no me cumple lo que yo en campaña se lo dije. Me permite. ¿Vamos a hablar entonces con usted? Sí, este, para poder nosotros hacer una petición. Correcto. De la cual, este... ¡Julio! El mismo, tenemos un comité aquí formado. ¿Y ya se hizo? Ese comité es al que... Por favor, tú. Ah, sí. Vámonos para acá. Entonces, para que sepan ahorita cuál es la metodología ahorita a seguir, el comité está integrado por cuántas personas, por 4, por 5, por 5, por 5. ¿Te desconozco? Entonces, hay que informarse con ese comité. Este comité va a estar registrado acá en la presidencia. Sí. Y es el que va a transmitir toda la problemática que existe aquí. Y si ese es ahorita uno de los puntos a tratar, hay que hacerlo, pero que ella haga una solicitud... Que ellos hagan una solicitud... Miren, el comité ahorita me acaba de decir que lo único que le viene a pedir al presidente es que nos dé más tiempo. Así es, ¿no? Pero finalmente vamos a pagar. Usted, usted, este, ¿cómo se llama? Sí. Él es el delegado de Sedatu. Ellos pueden arreglar el problema que usted tiene. El tiempo sí se le puede dar, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay gente muy humilde que no puede pagar... Si usted está adentro. Sí. Sí. Deje de grabar. Ella me está grabando también. No, me está tomando foto a mí, porque soy de Sedatu. ¿Qué, señorita? Grabando está bien. Por eso, pero le estoy haciendo algo. Esto es como evidencia, como ustedes toman sus evidencias. No estoy faltándole al respeto, como usted me dijo. Sí, al momento que le dijo no cumple... No me cumplió lo que le dije en campaña. Eso, eso, exactamente. O sea, eso es insultar al presidente. Discúlpeme. Yo no sé qué le ha dicho en campaña. El caso es muy específico. Bueno, pero no venimos aquí a discutir de eso, sino de cómo nos va a solucionar el problema. El problema es que no quieren pagar. ¿Por qué vamos a pagar? Cumplimos con los impuestos. Exíjanos los impuestos. Sí, estoy de acuerdo. Pero nosotros ni firmamos, señorita. Sí, se va a pagar. Nosotros no firmamos. Mira, les van a hacer un estudio socioeconómico y de eso depende. Ya no lo hicieron, señorita. Y quedó igual. Por eso, usted debe de vivir bien para tener... Válgame, Dios. Señorita. A ver, ¿estás pidiendo tiempo? Bueno, usted no vive ahí, es su hermano, para empezar. Es la casa de mi padre. Mi hermano vive con un sueldo mínimo. Eso ustedes no lo saben. Delegado, usted arregle eso, Sedatu, porque nosotros no podemos... Ellos pueden bajar el monto de obra por cooperación. Si ellos lo autorizan, convencen a Sedatu. Sí, pero es muy... Comienza a Sedatu. Pero sus argumentos también, eso sí se me hacen una falta de respeto. Decir que hemos de vivir muy bien. Oiga, disculpe, yo no tengo el sueldo de ustedes. Vamos a hacer un estudio socioeconómico. Sí, pero eso es una falta de respeto. Eso no es falta de respeto. Es decir, que porque tenemos un terreno grande, ¿es vivir bien? Es por metro de... Pero no me vengan con esos argumentos. Permíteme. Permíteme. Por favor. A ver, una. Es una obra que se planteó. Aquí estoy, soy Elena Ramírez, soy directora de Participación Ciudadana. Y espero que el video, que ha durado más de media hora, pueda ser exhibido completo en el momento en que sea requerido. Y así será, es simple evidencia. Entonces, ¿con quién tengo el gusto? Claudio Manuel Salas. Claudio Manuel Salas, no es vecino de la colonia, pero... Viene en representación de sus papás. Se ha realizado un comité pro obra con lineamientos del gobierno federal del presidente Peña Nieto, que es el que dice a través de un documento, iguales seguramente a los que portan en las manos, cuáles son los requisitos. Entonces, eso no lo regula el municipio. Sin embargo, el municipio lo que sí busca es que baje más dinero para hacer más cantidad de calles. En el momento en que se consulta, porque esas son las reglas que no definimos nosotros, sino se define a nivel federal... Y eso estoy completamente de acuerdo. El problema no es ese, señorita. El problema no es ese. En ese momento, se aprueba y lo firman. Y firman la mayoría. A veces no estamos de acuerdo con algo. Como nosotros. Pero cuando la mayoría está de acuerdo, es la voluntad de las mayorías. Nada más que la mayoría no tiene terreno tan grande. ¿Por qué el monto no se divide por partes iguales? Los vecinos quisieran un terreno similar, seguramente, pero... Ahora me viene con eso también. Es pecado tener un terreno grande. No, es pecado no responsabilizarse de lo que se ha adquirido. Es que yo no estoy faltando una responsabilidad, que ni siquiera se firmó, señorita. El problema aquí es, yo entiendo todos los programas que usted me acaba de mencionar. Aquí el único problema es que, ¿por qué razón? Si nosotros no estuvimos de acuerdo, tenemos que pagar tan caro 50 mil pesos. Dígame por qué. Yo te puedo decir si son 50, porque no es conmigo. Y los tiene seguramente. He tomado el tema de atenderte. Nosotros no los tenemos. Porque la persona que atiende ese tema la debes ir, y te lo informo aquí, y te lo informo con tu evidencia. Tienes que ir a obras por cooperación. Ya fuimos. Ok. Tienes que darle seguimiento a tu solicitud. Yo lo que estoy haciendo, siendo directora de otra área, es informarte específicamente cuál es el proceso ante el gobierno federal y ante el municipio. El Estado no tiene que ver. Es la federación, y nosotros generamos que haya más dinero para más calles. Y te pido, por favor, yo sí te lo explico. Es importante que, aparte de venir y decirlo, hay que hacer un documento por escrito. Yo quisiera, ok. Aquí está ya. Préstamelo. No, esto ya lo tengo acá, ya fue entregado. No, pero firmado, no está sellado. Está sellado por la señora Laura. ¿Dónde está? Laura Barbosa. Con este mismo te presentas, ¿sí? A ver, ¿me dejas ver la fecha? ¿Ya? 28 de noviembre, con este mismo te puedes presentar a darle el seguimiento a tu caso. Sí, pero en este caso ya iríamos nosotros solos. Pero tu caso, tu terrenote no es el terrenote de todos. Porque los beneficiarios no creo que lo vayan a hacer. Perdón. Tú hazlo, hazlo. Es que hay un documento. ¿Cómo que hayas estallido cerca? ¿La pueden tumbar? Sí. Exactamente. Es que es lo que le digo. La inicial es allá con usted. Sí, ya estamos apartando. Pero supuestamente... Aquí dice el 10, señorita. Sí. Aquí dice el 10 por ciento. ¿Dónde dice el 10 por ciento? ¿Cómo está ese del 10 por ciento? Miren, a ver usted. Bueno, no, es que nosotros... Por lo menos el 10. Aquí está sobrallado. Ah, por lo menos el 10. La ley ya está hecha para municipios como Kichu, como Atarjea, que no son iguales, Airapuato, León. Sí, estas son para gente marginada. Y entonces sí, es aquí. ¿Y aquí no tenemos marginación? No, pero de municipio... No, no. ¿Tú conoces tu estado? Claro. ¿Conoces Atarjea y Kichu? Claro. Ok, entonces, ¿cómo comparas? La zona geográfica es muy distinta para empezar. ¿Por eso? Pero ¿a qué viene la comparación? Estamos hablando de colonias. Porque es una ley general y se lo tabulan. No es lo mismo, dice mínimo el 10 por ciento para esa zona que la gente no vive. Vamos a pagar 50 mil pesos. ¿Qué es el 10 por ciento? No, es que eso es lo que no sabemos de qué vamos a pagar. Exactamente. A lo mejor necesitas de ver... Bueno. Es que ni siquiera a las otras, creo a la otra calle no le van a cobrar. Aquí porque se hizo el comité, por una urgencia de un beneficio que pudo haber llegado gratis, lo tenemos que pagar. Tenemos que dar parte, eso sí. Hay que... Y no es mentira. Adelante. Adelante, que se tape. No, lo que pasa es que, mira, si hay soluciones, lo que pasa es que ustedes necesitan más organizarse. Esto, hacer una petición... ¿Pero a quién? Al presidente municipal. Ya fui, no me recibió. Ahorita me dio la espalda, lo viste. No, es que para eso le decía yo. Yo fui directamente a su... Es que debe ser el comité. Yo no estoy con el comité. ¿Y el comité no nos va a apoyar? No, sí nos apoya porque ella está viendo la telemática de aquí. Bueno, entonces, mire, ya vamos a ver esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En pocas palabras. ¿A quién le dirigimos esto? Miren, aquí sí se les puede apoyar. No sé con cuánto se les esté cobrando. Necesitamos de información de cuánto es lo que tienes tú de ancho, cuánto tienes de largo, cuántos metros cuadrados son. Y lo puedes multiplicar por 10. Si no... Si no...